En relación al pensamiento crítico, 9 de junio, vida e inteligencia sobre este. Lo último que vimos fue, comenzamos con conspiraciones de la luna vaticana. Cambio climático, ciencias panormales, espectros, adivinación, percepción remota, telequinesia, buenas y malas vibras. Y la vez pasada, la sesión anterior, hablamos de mismas alternativas. Hoy, este es un tema recurrente, cuando se trata de dudar, de lo que algunas personas afirman. También ya la puse un secundario, en Twitter. Y lo demostré con esta imagen. No con el amor de prejuiciar. Se me hizo una forma de empezar bien en la sesión de hoy. Con un poco de humor. Incluso, cualquier esperanza con personajes. También tiene un poco atónimo. ¿Bien? Dado que la pregunta sería, ¿dónde están? Si es que hay, ¿dónde están? Bien, hay inteligencia sobre este, ¿dónde están? Esta terrestre. De hecho, alguien puede plantear, es una pregunta que no cabe, sobre todo por el tema que pasamos a la entrada, no cabría dentro del trabajo sin vida. Tal vez. Esta imagen la hemos visto en sesiones anteriores. Y de hecho, creo que sí cabe preguntarse, porque desde que tenemos registros de las civilizaciones en la historia, que se han asumido en la existencia de seres en el cielo, más allá de la tierra. Y hemos hablado de ellos como figuras mágicas, figuras dioses, figuras asociadas a pensamientos religiosos. Algunos de ellos, orientados a explicarse las naturales a los astros, cosas inalcanzables por nosotros humanos, al menos en las civilizaciones anteriores, a la civilización humana en el siglo XX. Se les adjudicaron personalidades, inteligencia, caprichos. Por ejemplo, en la religión griega, los dioses anteriores, los dioses anteriores, o también linchudos, dijimos, que el dios máximo va a no ser reemplazado cuando tuvo hijos, se los comió cronos. Se comió a Ares, se comió a Poseidón, y cuando nació Zeus, pues Geala lo ocultó, y afortunadamente yo creo que no masticaba bien, porque se los había tragado completos, porque es así que dice la tradición griega clásica que Zeus rescató a sus hermanos, de las entrañas de su padre cronos. Entonces, llama la atención que, por ejemplo, el sol no era un dios principal entre los griegos, que era un dios más, ellos, en cambio entre los egipcios era, en particular, lo ante el reinado de Akenatón, no solamente fue el dios principal, sino que Akenatón lo propuso como el dios único, hasta que él mismo se asumió como dios, vean. Aton era el diosol. Bueno, la luna, entre los viejos era serene, entre los mexicas era por el shauki, entonces se les asignó a los astros vida, eran seres divinos, tal vez entre los humanos como seres divinos. Y vivirían más allá de la Tierra, entonces podremos llamarles seres extraterrestres, los humanos nos hemos siempre preguntado, por supuesto que hay seres extraterrestres. Y nada más, el sol, el dios. Finalmente, finalmente lo que llegamos a descubrir en el transcurso del siglo X, finales del siglo XIX y el siglo XX, es que el sol, pues es una hoera, se describió como una masa de materia formada por los mismos elementos químicos que se identificaban en la Tierra, gracias al descubrimiento de la estetoscopía, la estetoscopía por Gustav Kirchhoff y Robert Wunsen. Ellos dos inventan el espectrofotómetro y, por tanto, la estetoscopía, la espectrofotometría. Y una vez descubierta esa herramienta, asimismo de manera independiente, Josef von Schweitzer, en Alemania, descubre que la luz del sol, la cual Newton había identificado como una luz blanca formada por seis colores, roja, naranjada, amarillo, verde, azul y meleta, aunque Newton por ahí veía otro, que hoy lo hemos mencionado, el índigo, Newton decía que eran siete. Me gustan los números más sencillos, más simples, más pequeños. Entonces, pues son de este tipo. Seis o siete lo descubrió Newton, y algo que no vio Newton, sino que vio a von Schweitzer, cuando además de un prisma, puso otro lente, algo así como una lente, una rupa o un telescopio, descubrió que en la luz del sol se veían franjas de flores. Entre las seis o siete colores de luz que había visto Newton, se veían ahí en medio franjas de flores. Se las conoció en todos los líneos de von Schweitzer. Cuando Pirkhoff y Hülsen descubren que los elementos químicos, cuando se queman, producen luz de colores característicos. Al aplicar el mismo principio al sol y a las estrellas, se encuentran que las franjas que observan los químicos, que son los elementos que queman, se observan en las franjas oscuras del sol. Se encuentra que cuando se quema litio, se producen franjas de flores específicos, y en las franjas oscuras del sol se encuentran en la misma posición, y entonces se asume que hay litio en el sol. Cuando se apuntan telescopios con estos instrumentos a otras estrellas, se encuentran las mismas franjas, se encuentran que hay litio en otras estrellas. Ergo, el sol no era un dios, Ergo, el sol era una masa de materia, igual que las estrellas, el sol es un estrellas. Las estrellas son solas. Y no solo eso, mientras más distantes las estrellas, que se encuentran incluso en otras galaxias, se observan en las mismas franjas, los dos conjuntos de franjas, están aquí en unas franjas gruesas, en violeta, luego dos franjas más delgadas. Esto se lo hacemos en un laboratorio, eso se ve. En las estrellas se ven iguales, se vienen más franjas. Pero cuando están las estrellas en galaxias, aunque se ven que hay más franjas, se ven incluso recorreres. Pero son las mismas. Eso nos explica incluso no solo que las estrellas en esta galaxia y en otras están formadas por materiales, sino que además, eso se explica después como que las estrellas y las galaxias están en movimiento. A ese movimiento de las franjas que están en una región del espectro, cuando hacemos un laboratorio donde nada se mueve, y lo vemos en el mismo conjunto, pero hacia otros colores en las galaxias más distantes. Y no solamente eso, sino que para estar más lejanas en las galaxias, están más recorridas, esos mismos conjuntos de franjas. se identifica que se están en la región. Y mientras más lejanas, más rápido se mueve. Eso, de lo que hablaremos, se explica también en el espectro doble. Ese efecto que se observa cuando las ondas de sonido, por ejemplo, de un objeto que produce ondas en un momento que produce ondas, de sonido, cambian de tono. Han escuchado cuando se acerca una ambulancia o una patrulla o un camino de bomberos o la sirena encendida, se oye como el tono de la sirena al acercarse suena una forma, al estar frente a nosotros suena ya diferente y al acercarse suena distinto. Y es la misma sirena, emitiendo el mismo sonido. Ese cambio de tono se debe a algo que les pasa a las ondas cuando la fuente que las produce, en este caso son las ondas de sonido, se mueven. Ahora sabemos también que la luz son ondas o se comportan como se hacen en un fenómeno migratorio y si la fuente de luz está en movimiento y la luz son ondas, las ondas se deben modificar igual que las ondas de sonido. Eso es lo que se mueve. El hecho es que las estrellas son masas formadas por materia y podemos saber de qué están hechas las estrellas, los planetas apuntando a los telescopios y poniéndoles esos prismas y estos fotómetros a los telescopios. y mediante esa instrumentación hemos descubierto que todas las estrellas son los mismos en el ecosistema. En algunas un poco más de otras y en algunas un poco menos de otras. Esto parece asociarse a la edad de la estrella. Mientras más vieja la estrella, más elementos pesados tienen, mientras más jóvenes, más elementos ligeros con hidrógeno. El que tiene, el que Dios se descubrió de hecho en el Sol antes de encontrarse en la Tierra, por eso se llama Híbrido, por Dios sobre Híbrido. La conclusión hasta aquí es que entonces en el Universo no importa para dónde volvemos encontramos los mismos elementos cómicos. Y en esta parte en particular se han marcados los elementos químicos asociados o que hemos encontrado más o menos en los seres vivos. Además de el virus que está fuera de la Tierra o fuera de la Tierra en la Tierra. Dice de hecho que arriba los elementos marcados en color rojo constituyen algo más del 27% de la materia de la Tierra. Cuando usamos una espectroscopía y tomamos una muestra de un incendio y la analizamos por este en la foto donde encontramos que tiene una alta presentación de carbono nitrógeno oxígeno fósforo de azúcar. Los siguientes elementos en abundancia se nos están marcados en la manajera. Cloro, calcio, magnesio, el calcio en nuestros huesos, el magnesio en la clorofila de las plantas, el cloro asociado incluso al sodio en las sales, el carbono en el resto de las moléculas orgánicas, en el oxígeno que les creamos y quizás asocian moléculas de carbono para formar todas las azúcares. Pero no solamente encontramos los mismos elementos químicos que apuntemos en el espalda y en el universo y los encontramos en los seres vivos en las proporciones, sino que cuando se asocian y forman compuestos químicos, por ejemplo, las bases púricas y kilimídicas de los residuos nucleicos de los seres vivos, las mismas bases púricas y kilimídicas las hemos encontrado en el resto de meteoritos. Y cuando apuntamos los telescopios al puerto interestelar encontramos la misma circunstancia química. Es decir, no solamente los elementos químicos que forman los seres dos materas, sino las moléculas que forman los seres dos materas se encuentran en el espacio. No. Si bien los antiguos se preguntaban si lo que se veía en el cielo eran seres vivos, ahora lo que nos preguntamos sabiendo que hay materia orgánica en el espacio, hay seres vivos en el espacio. Ya con base en evidencia química. Y no sólo eso, un hallazgo en el siglo XX en el inicio del siglo XX fue que los elementos químicos simples son capaces de formar a esas dos moléculas sin la presencia de organismos. De esa manera explicamos cómo se formó la vida en la Tierra, cómo se formó la vida en la Tierra y si los mismos elementos químicos se encuentran, los mismos compuestos químicos se encuentran en el espacio, tal vez pudieran darse pantomón tipo de estímulos en escaso experimento que hicieron Miller y Yuri en 1953 en la Universidad de Chicago. Stanley Miller, estudiante doctorado de Harold Yuri, astrónomo, astrofísico, sometió una mezcla de gases de amoníaco, metano, vapor de agua, en una entrada que hicieron unos elementos para producir descargas de alto botaje y al pasar unas horas se vio que el matraz se pintaba de café, al analizar espectroscópicamente lo que había en el matraz se encontraban aminoácidos, se encontraban azócalos, en experimentos posteriores se han encontrado bases púricas y piromíricas, se han encontrado en muchos algunos líquidos y no solamente en el estímulo de descargas eléctricas, se han hecho experimentos posteriores en el que se ha demostrado que con luz ultravioleta también se forman moléculas y estos son fuentes de energía que existen en el universo porque son del tipo de luz que emiten las estrellas, las descargas se dan en los planetarios, si hay múltiples fuentes de energía que son capaces de catalizar las regiones químicas que den lugar a biomoléculas simples, a partir de las cuales se podrían formar moléculas más complejas sin la presencia de células sino más bien para dar lugar a la formación de células de las primeras células tal vez. Hemos mencionado el escopo y aquí es una demostración que muestra tal vez a Galileo para cómo está el escopo del cielo y mostrando a sus amigos académicos y a sus amigos de la iglesia católica que corremos que a Galileo era un ferviente católico apuntándolo al cielo viendo las estrellas y desde entonces hemos visto al cielo no solamente al cielo de vista sino también con el escopo fue así como descubrimos les digo en el helio en el sol apuntando un telescopio con un espectrón y algunos empezaron a espectacular si era posible encontrar vida en el cielo pero ya con estas bases con ayuda de los telescopios bueno más recientemente esta primera es decir el escenario Perse Valhalla alguien que finalmente estableció un observatorio astronómico profesional en Flagstaff en la zona donde tenía en esos tiempos en el siglo de cielos más claros en el norte de los Estados Unidos en el noreste de los Estados Unidos para poder observar mejor el cielo él observó metódicamente sobre todo Marte como un telescopio que sería más complejo bastante más complejo aquel que diseñó originalmente y construyó Galileo y con él con ese telescopio luego empezó a hacer mapas de Marte se basó ya en observaciones previas de otros astronómicos por ejemplo Giovanni Schiaparelli quien italiano quien observó Marte visto un cronólogo que llamó algunas líneas en las imágenes que vi a través de telescopio algunas líneas en Marte a las cuales ese líneo se llamó Canami Canami en italiano Lowell norteamericano supuso que Canami se refería a Canaris como los que en esa misma época se habían construido como el que se construyó en esa época en Suez por los británicos con el cual se unió el mar en otras palabras Lowell supuso que esas estructuras construidas por Marte Lowell adopció escopio a Marte buscando evidencia de que habría seres inteligentes construyendo cosas en Marte e hizo mapas muy detallados para que las observaciones son ejemplos de imágenes que podemos encontrar de este elaborado por este globo bueno de aquí la pues con la resolución de los telescopios como los que tenía Lowell sería a la distancia de la tierra muy difícil poder definir o determinar si esas líneas corresponden a las maras construir algún inteligente inteligente en Marte si ya vimos en la sesión en que realizamos las conspiraciones lunares que estando la luna bastante más cerca de la tierra que Marte está simplemente casi tres horas de magnitud más cerca de la luna que Marte Marte está a millones de kilómetros mientras que Marte está a 400 mil kilómetros a cientos de miles de kilómetros mientras que Marte está a millones de kilómetros de distancia de la tierra pues es evidente que los telescopios terrestres no son capaces de discernir si las características que se observan en la superficie serían construcciones bueno damos aquí un salto en la historia pero no en la historia un salto histórico pero no en cuantas historias ¿por qué pongo ahí a papá ahora sabemos que esa losa que se encontró en la primera mitad del siglo XX en México en las ruinas de Palenque en Chiapas en una pirámide que se estaba explorando se encontró un pasadizo a unas escaleras que descendían hacia una cámara en el interior de una pirámide en México para esto tengo mencionar que en México en México antigo en México prehispánico se desarrollaron una diversidad de civilizaciones la más antigua sería la omega en la costa de Tabasco y hubo por el tiempo otras civilizaciones de otras civilizaciones de América y México por ejemplo en Oaxaca la cultura que construyó Mitla más hacia el este y hacia el sur este en la terínsula de Yucatán se desarrolló varias ciudades de hecho varias civilizaciones mayas no solamente una institucional la más antigua hacia el sur en la zona de Chiapas las más recientes hacia el norte en lo que es Qitalarro Yucatán y Campeche incluso la encontramos ciudades mayas más allá de México en Guatemala de hecho bastante extendida la cultura maya hacia Centroamérica la parte más antigua de hacia el sur y hacia Centroamérica y como que se fueron desplazando hacia el norte de las mayas y las últimas ciudades se construyó en el norte de la península de Yucatán sin embargo todas ellas para cuando llegaron los europeos en siglo XV finales del siglo XV ya casi terminaron el siglo XV si bien Colón llega en 1992 a las islas del Caribe los europeos llegan al continente hasta iniciado ya el siglo XVI que es cuando se encuentran con los descendientes de las civilizaciones mayas ya las ciudades mayas estaban decadentes ya no existían esas elevadas culturas que evidencian los restos de las ciudades mayas sabemos que desarrollaban un lenguaje y una escritura bastante sofisticada la letra cualquiera de las escrituras cilitales es más simple que esto afortunadamente si por si mis letras con patas de araña son ilegibles en letras latinas imagínense que yo escribiera en mayo finalmente les digo esta cultura tan elaborada para el siglo 15 de hecho no había quien pudiera leer esas escrituras es en el siglo veinte cuando un ruso decodifica la escritura mágica un ruso arqueólogo aficionado por cierto ni siquiera aficionado el hecho es que gracias al descubrimiento del código que permite interpretar las escrituras mayas ahora podemos leer nosotros no pero los arqueólogos pueden leer los escritos en los restos de la mayoría de las ciudades afectadas por los padres pueden interpretar perfectamente lo que dice por ejemplo en esta losa que fue descubierta adentro de una tierra en la tierra de Palenque como decía yo donde por cierto regresando al principio de esta pequeña desvariación de mi parte es muy difícil encontrar construcciones de tipo piramidal en Mesoamérica que tengan cámaras al interior casi todas son construcciones sólidas o semisólidas casi no hay huecos y se han construido en etapas casi como hacia una cebolla hacia afuera se han construido pirámides sobre pirámides sobre pirámides según podemos ver cuando visitamos el templo mayor en el México o las ruinas en lo que fue la ciudad de Tatebolco o en cualquiera de la mayoría de las ciudades que estaba en México en cambio en otras civilizaciones por ejemplo en Egipto donde también hay estructuras piramidales en esas estructuras piramidales lo que se encuentra al interior de ellas son cámaras porque fueron construidas como cámaras mortuosas como estructuras mortuosas para los farámenes en el caso de Meso América es muy poco común vamos a decir y uno de esos casos poco comunes es el caso de esta piramide en la que se encontró esta losa cubriendo un sepulcro del que ahora sabemos que fue un gobernante de la ciudad de Palencia llamado un sagrado gobernante valiente por cierto recientemente a finales del siglo pasado principios del siglo 21 se descubrió junto otra cámara donde está quien parece que fue o su consorte o su madre sigue habiendo ahí alguna discusión entre los arqueólogos expertos conocida como la reina roja un tecuncro muy parecido al de Pacal exactamente en la misma construcción es lo que dicen los arqueólogos que son capaces de leer las inscripciones en esta rosa mordoria del rey Pacal donde está apareciendo un desviendo hacia el cielo hacia arriba esto sería donde estaría el aposentado la cruz así para que se pudiera observar normalmente se presenta de forma vertical como si fuera de plato o de forma de paisaje la cruz en forma del paisaje para que pudiera verla completamente sobre el marco y detrás de él se observa lo que parece ser una representación de la cosmogonía maya lo que algunos interpretan en las culturas mesoamericanas como el árbol de la vida donde en la parte más baja se encontraría en el camino que en el caso de mayas era muy importante porque era lo que dependía la supervivencia de sus ciudades el agua recordemos que la pínsula es como una esponja y que no hay ríos formalmente como los conocemos en el resto del país ríos a nivel superfícito que la mayoría de estrellas de sus tracos encontramos precisamente las estructuras que no se ve en parte del país que son pozos que llevan a la supervivencia de los mayas porque ahí se acaban el agua para las actividades agrícolas para las actividades vitales para beber incluso hacían sacrificios en los cenotes se han encontrado restos de animales se han encontrado restos de cerámica se han encontrado restos humanos en cenotes en la yucatán cenotes que no se observan hacia el sur en la zona sur de la cultura maya antiguo y eso que tiene que vemos por preguntándose en vida afuera de la tierra que hay seres inteligentes en otros mundos traten de verlo traten de verlo traten de verlo de lado como estando el rey para cada de costado perdón está recostado tiene las manos en esta posición y está recostado no porque lo tienes por eso bien y yo atrás lo que se observa acá serían los cielos estos en camino esto sería el tago del árbol que sustenta la vida para los males la interpretación de los arqueólogos algunos otros hacen otra interpretación siguen la viendo de lado ¿qué interpretación es esa? bueno han interpretado esto acá y algunos suponen como que Nishanab acá le ha desagrado bastante el espacio algunos le ven a finales del siglo pasado en la segunda mitad no finales en la segunda mitad del siglo pasado cuando estaban llevando las cuando estaban acogiendo la carrera espacial en la luna y la carrera espacial por conquistar la luna se hicieron públicos sobre todo en los Estados Unidos los diseños de las naves que estaban construyendo para inicialmente llegar a la órbita luego aprender a viajar en el espacio y luego viajar y da la casualidad que los astronautas despegan en cohetes y para que la aceleración al elevarlos no los aplaste pues despegan a que acostamos acostamos en asientos entonces algunos empezaron cuando se dieron a conocer estas imágenes de astronauta recortados en asientos de navas espaciales algunos empezaron a verle atacar estaba recostado un asiento aquí estaba manejando los controles de lo que era su nave espacial porque aquí lo que se ve es el fuego del poético que está impulsando para la interpretación de algunos sin embargo no hay ninguna descripción de eso en la loza tal vez han visto no quería yo ponerlo como voy a ver lo que voy a ponerlo han visto algo como lo que les voy a mostrar a continuación no sé por qué si insiste en esto no sé por qué no insiste en esto ahí va ahora sí ahí está obviamente es una estructura antigua de la estructura maya y entonces algunos saben que eso fue construido por extraterrestres que vinieron que vinieron en una nave espacial qué tanto hay de cierto en eso bueno lo curioso es que no solamente hay personas como este sujeto que hace interpretaciones muy curiosas de de antiguos de las antiguas civilizaciones este señor llamado Abraham Hancock lo pueden encontrar en internet no es nada nuevo desde el siglo pasado ha estado haciendo declaraciones en las que afirma que por ejemplo por ejemplo ciudades como Teotihuacán han sido construidas también por esta calle e incluso hacen filmaciones todavía más fantásticas que hubo una relación entre la cultura egipcia y la cultura teotihuacana porque haciendo juegos con números él encuentra que la ubicación de la ciudad de la ciudadela dentro de Teotihuacán coincide con cálculos hechos usando matemática basada en las escalas usadas por los egipcios que hay el codo esto es lo que podríamos asociar a lo que cuando vimos hablamos de falacias da lugar a supuestas construcciones de números a través de cálculos matemáticos recuerdan que vimos que algunos números salen como mágicamente a veces jugando con números salen números que tienen algún significado en algún fenómeno real esos números se encuentran relacionados con alguna otra cosa y de ahí lo que también mencionamos en alguna sesión anterior como la numerología viene siendo una pseudociencia que pretende suponer que a través del encontrar números o secuencias de números o números característicos en algún lugar distante de otro asume que hay una relación real entre ellos cuando pueden ser simples casualidades como a veces encontramos correlaciones entre fenómenos inconexos aunque den correlaciones matemáticas de uno cuando hacemos regresiones lineales por ejemplo les he mostrado entre otras imágenes a lo largo del ahí fue presente cuando estábamos hablando de las conspiraciones otra vez de la conspiración en cuanto al cambio climático y mostramos esta imagen si recuerdan la de las manchas solares las manchas de cada de los cintas en la década de los cintas es esta región de aquí bien década de los veintis que es lo que notamos en esta curva haciendo así una estimación general en estos dos valores en este y en este década de los veintis y década de los cintas ambos son mínimos ambos tienen valores mínimos ¿correcto? tenemos en cuanto máximos acá en lo que sería la década anterior que serían máximos que son mínimos que son mínimos entonces aquí más se vean cómo va aumentando el número de manchas solares y luego el número mínimo de lo bueno aumentar revisen cómo cambió la moda en ese mismo periodo la moda femenina en las palmas en la década de los veintis cuando estaba de moda el charleston las damos a falta corta en la década de los sesentas en el tojipi se pusieron de moda las faltas cortas hubo un máximo en el largo de las faltas en la década de los cintas y otra vez en la década de los pobres o sea que el largo de la banda depende de las manchas solares son coincidencias a veces encontramos y da correlación casi de uno y no hay relación real entre ambos números es la fragacia de relación la falacia de relación la falacia de relación encontramos dos cosas que mínimo de manchas solares máximo de manchas solares mínimo del largo de la falta máximo del largo de la falta el largo de la falta depende de las manchas solares se puede encontrar lo mismo al hacer asociaciones al buscar cuando buscas se encuentras o sería la relación ojo mucho cuidado no tomen esto como nota para su proyecto de investigación es fácil caer en el autoengaño por eso uno tiene que ser todavía más instinto en las pruebas de control para estar seguro porque lo que estamos no midiendo es real y no una falacia de relación casual 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 no causado aunque suene aunque suene con la dedos no es lo mismo casual que causado casual no hay relación real casual sí causa efecto esto es casual no causado no hay una relación causa efecto entre la actividad solar y las el largo de las faltas de las mujeres además en las sociedades europeas y americanas y los demás asociados a ellas como era el resto de la América carajo y a ver lo que hace uno hace los demás bueno entonces me regreso para acá si es fácil caer en la tentación de relacionar cosas cuando no lo están como lo hacían por los cometas la cultura china que nos contaban también si había pasado un cometa dependiendo del mundo de cosas que vivían con ese se iba a poner un rey o una catástrofe si no y si le gustas vas a encontrar o es como un poco como la forma en la que puedan los autores de los astrólogos podernos a redactar los los son los ¿qué van a dar una relación tan vaga que algo va a pegar? son relaciones son palaces de relación hoy tendrá un día maravilloso te pasó algo bueno en el día y sientes que ¡ah! sí mi orosco se cumplió o ten cuidado pueden pasar cosas malas y algo te pasa y dices mi orosco puede hacer cuando en realidad son totalmente lentos ok aún así seguimos buscando cosas en el cielo y es muy común es muy común que cuando se observan cosas en el cielo pues muchas veces de manera automática no se ni siquiera consiente la gente busca la explicación fantástica ahí mismo entonces esta es una foto que tomó un amigo mío este a pesar de que todos somos buenos amigos periodista hay que ver dice este objeto se revolve estaba del México detrás de mí a otro emanaba fuertes destellos antes de tomar esta forma y se han nombrado se lo puso en Twitter de ahí sentó a espejos ahí como yo lo sigo en Twitter también entonces lo vi y finalmente pues ¿qué es? dos imágenes en una fotografía dos imágenes en una fotografía no se puede decir más con la pena incluso otros amigos míos se han en parte molestado porque me han puesto mira la foto que tomé mira lo que salió ¿qué crees que sea de otro objeto que salió en tu foto? no no te estás negando es que yo lo vi ese necesitamos evidencia y además recuerden cuando vimos la película la gente a veces interpreta lo que se le presenta dependiendo de cómo se le presenta veamos ahí por ejemplo esa foto la tomé yo en el aeropuerto de St. Louis ¿qué documentos? ¿esa la tomé yo? se ve como un objeto por la voz muy identificado bueno en el caso de que lo hubiera visto yo ahí es algo en el cielo es un algo un objeto está en el cielo debe estar volando no sé qué es no lo identifico qué es algo un hombre un objeto de la voz no identificada de eso a decir que la nave en la que viene Marvin sería una falacia por ignorancia ¿bien? en realidad es un reflejo de la lámpara dentro de la sala de St. Louis porque tomé la foto a través del personal ya era tarde estaba en un lado estaba en el oscuro me gustó el paisaje tomé la foto y después vi que se veía eso ay está padre un hombre además se pueden manipular esto está manipulado así salió muchas veces se confunden cosas en imágenes con objetos cuando en realidad o pueden ser defectos en la fotografía o pueden ser efectos sobre la fotografía como este es un efecto de un reflejo en la foto anterior de mi amigo no sé qué es si no hay una descripción exacta de cómo dónde en qué posición y con qué tipo de cámara fotográfica poner una fotografía es muy difícil interpretar una imagen si van a usar en sus trabajos de sus proyectos fotografía registren todos los parámetros en su guitarra la marca de la cámara el lente usado la apertura la apertura la distancia focal que sería el lente la sensibilidad de la cámara eso está como el número ISO hay varios parámetros fotográficos que operan en una cámara para poder determinar les recomiendo que si van a hacer fotografía en su proyecto antes de empezar su proyecto tomen un curso de fotografía aunque sea en internet hay muchos pero que sea un buen curso de fotografía entonces esto es un reflejo bueno finalmente finalmente esto es lo que dio lobo en margen esto es lo que dio el lobo en margen son mapas desarrollados por él y otros astrónomos a finales del siglo todos veían lo mismo si aparecen y empieza a decir que hay canales en los demás dentro de los canales hay algo de canales habría que en un diccionario italiano en un diccionario italiano la definición de la palabra canale no es lo mismo que en inglés channel 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 es un canal en inglés de la palabra que es canales y canales es distinto a chino entonces unos empezaban a influir en otros y todos empezaban a ver lo mismo todavía a principios de la década del 1960 las imágenes que salían en los títulos de astronomía de Marte eran los astrónomos eran los que veían o eran los que representaban de lo que veían donde ya se veían cosas anteporrosas pero interpretaban eso de por qué más no estaban tan perdidos no estaban tan perdidos lo que tenemos aquí son fotografías que más fue el hongo que ya vimos el hongo no puede identificar objetos del orden de metros en la línea y estaba 400.000 kilómetros en Marte por supuesto menos pero sí se pueden ver algunas características geológicas grandes ¿qué tan grandes? estas zonas oscuras y estas zonas más claras los casquetes polares ya se han identificado los casquetes polares desde el tiempo del hongo bien fíjense estas zonas oscuras ven aquí piten los canales y probablemente los astrónomos estaban bien en el siglo XIX prácticamente lo mismo que en el siglo XX y el ícono de los ángulos de los ángulos en otras palabras estos canales eran producto de seres inteligentes en la tierra producto de la imaginación de los astrónomos que vean la superficie de los ángulos así como inventamos asociaciones entre números podemos inventar imágenes o características de imágenes cuando se mandan las primeras naves espaciales a Marte una de las naves marina toma fotografías de Marte esta es la primera fotografía que se toma la superficie de Marte que se ve manchas las cámaras ya han enviado apenas en la sección 1970 creo es bueno es más la primera imagen que hay de la superficie de Marte ni siquiera es realmente esa la primera imagen que tuvimos de la superficie de Marte tomada sí, sí, sí realmente por una sonda espacial por la sonda marina fue 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 siempre me pasa cuando la quiero usar la había hace rato cuando baje esa para poner en la presentación y ahorita que estoy buscando la otra no la encuentro ah ya que está ya la encontré ahí está bien es ese ¿qué le nota? voy a pagar lo más interesante es cómo se hizo esta es la que les mostré hace rato bueno esa es la nave Mariner 4 la que fue a Marte a tomar esas fotos esas son las computadoras en las que se recibieron las señales del Mariner 4 no tenían pantallas imprimían en cintas de papel los números que codificaban el color de cada este de cada píxel en la imagen entonces para poder obtener esa imagen que vimos hace rato entonces Plutón no le hagan caso para poder ver la imagen que vimos hace rato que es esta los ingenieros de la NASA del laboratorio de propulsión de la chorro en California lo que hicieron fue pintar la mano imprimieron las cintas las recortaron las pegaban a un pizarrón y con pasteles que son como ojises pintaron los colores que indicaba cada uno de los números de la cinta rato entonces esa es la primera imagen así se hizo la primera imagen la primera entre comillas fotografía de la superficie de Marte tomada por una nave espacial que por cierto no entró en órbita de Marte fíjense lo que dice flyby pasó y se fue que fue lo que hizo el año pasado New Horizons en Plutón pasó tomó fotos y se fue ya va a otro lado ok bien finalmente de ahora de lo que sí sabemos de Marte es sabemos que no tiene canales si tiene cañones como conocemos su composición química con gran precisión e incluso pudimos ver como el año pasado el cometa cuando el cometa Sidespring pasó cerca de Marte y su cauda pasó a través del planeta pasó a través de la cauda del cometa lo que está en la zona es el espectro de la composición química de Marte y cuando pasa el cometa Sidespring lo que se observa es aparece a 280 nanometres de longitud de onda es decir los cometas bañan a los planetas y les modifican la composición de la luz les arrojan compas pergánicos por ejemplo que pueden ser algunos de los factores que den lugar a que en algún momento dado pueda evolucionar la vida en los planetas y esta evolución de la vida en los planetas o esa estimación para saber si hay vida más allá de la tierra pues ha sido estudiada seriamente por astrofísicos profesionales les presento al doctor Frank Drake Frank Drake que él fue el primero que se aventó a decir desde un punto de vista científico busquemos vida más allá de la tierra y calculemos la probabilidad de que exista vida más allá de la tierra se puede calcular propuso la ecuación de Drake la hizo pues llevó su nombre esta es una fotografía que tomé de la ecuación en una página de un libro se llama búsqueda de civilizaciones extraterrestres search of extraterrestrial intelligence editado por Ambar Schoenian y Sagan fue una reunión científica que se dio en la década de los 70 en la que participó Frank Drake y el primer punto a discutir era la ecuación de Drake creo que postulado n es el número de civilizaciones en una galaxia por ejemplo la cual depende de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factores en la ecuación de Drake me cuesta de Drake se ha ido renomarificando con el tipo en la propia postulado inicialmente al principio de la década de los 60 antes de que incluso el marimero 4 sobrevolara más entonces ¿de qué depende que haya civilizaciones en una galaxia como la civilización humana? depende de R asterisco es el número de estrellas o la cantidad de estrellas la cantidad de estrellas depende de la cantidad o cantidad de estrellas en la galaxia depende de N no N luego F F subíndice P que es la fracción de estrellas con planetas ¿qué proporción de estrellas en una galaxia tienen tan más? Revisen por ejemplo los últimos datos del telescopio Heffern el telescopio Heffern es uno que se lanzó a la órbita terrestre para poder encontrar planetas en otras estrellas y ha encontrado ya miles cuántos son ya tenemos un número cuando tenemos un número de estrellas en la galaxia ya tenemos a 100.000 millones la proporción de estrellas que tienen planetas tenemos ya una buena estimación con el Keple N subíndice E que es los planetas que tienen dentro de las planetas ah el número de planetas anitadas 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 con 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 planetas con vida con seres vivos F subíndice I la fracción de planetas donde se desarrolla inteligencia la vida inteligente F subíndice C es planetas con civilizaciones ya en vida se desarrolla inteligencia los primeros seres vivos inteligentes en la Tierra cuantos son que ya tengan un sistema nervioso no los sistemas nerviosos surgen después de las esposas no se le enteramos se le enteramos nieve que es el tiempo de vida de la civilización porque el tiempo de vida de la civilización cuando Drake escribe esa ecuación en el ciclo de la década de los 60 se había dado o se estaba dando la crisis de los visibles en el mundo cuando cuando escribimos así de que hay una ventaja de un rojo entonces Drake fue los problemas en entrar en conciencia de que bueno nosotros seamos muy optimistas hay muchos seres vivos había estrellas estrellas con planetas planetas también en zonas habitables planetas en la construcción de la vida se desarrolló inteligencia generan insinuciones y somos todos felices hasta que alguien apriete el retorno entonces ya no hay posibilidad de que haya alguien feliz ni siquiera triste debe la importancia de la cuestión de la y tenemos datos para el sistema solar en el sistema solar sabemos que hay un planeta con vida hay cien mil millones de estrellas en la galaxia sabemos que hay muchas estrellas que tienen planetas podemos tener el número sabemos que hay varios planetas de esos en la zona habitable la zona habitable es la región alrededor de la estrella la región orbitable de la estrella donde la energía de la estrella es suficiente para que haya agua líquida si se ve también a los a los aceriles es a lo que voy que haya agua líquida mercurio está demasiado cerca del sol por cierto se ha encontrado agua en mercurio en los polos pero está en estado sólido con el agua júpiter está más allá donde pueda haber agua líquida de hecho la zona habitable la zona habitable se consideraba entre mercurio la tierra y marco entre venus la tierra y marco entre venus la tierra y marco en venus podría haber agua líquida podría haber agua líquida en marte podría haber agua líquida por la mayoría de decía que emite el sol y llega a esos planetas venus la tierra y marco hay agua líquida en venus no se identifica no se se ha llegado a la superficie y la superficie está a 400 grados celsius ustedes me dicen si hay agua líquida hay agua sólida pero el percúrido de la sólida no sólo entonces donde le da la luz del sol está muy 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 caliente y donde no le da el sol donde es de noche está muy 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 frío cerca del cero absoluto entonces si hay agua estaría confinada pero no hay agua líquida como los cometas los cometas son bolas de nieve de hielo de agua de metano de amoníaco y de otros componentos orgánicos otros compuestos orgánicos eso lo sabemos porque hemos estudiado las colas de los cometas y actualmente hay una zona europea orbitando constantemente un cometa la sonda Rosetta de hecho dejó descender un robotito se llamó Philly Philly para los cuates que descendió en el planeta en el cometa el año antepasado y tiene agua efectivamente tiene agua el cometa no tengo la foto del cometa pero tengo una foto que les puede mostrar la forma del cometa esta es la forma que tiene el cometa tiene forma de paja es más cuando llegó la sonda Rosetta y dejó caer la sonda del censo Philly la sonda quedó en el cuello y ahí en medio quedó velado y identificó agua identificó la presencia de agua en la sonda en el cometa Churimov-Gerasimenko Churimov-Gerasimenko ahora sí me salió el nombre y eso que está en ruso esta es una caricatura que hicieron de la sonda Philly la sonda es el cometa y esa es la Rosetta proyecto de la Especial Europea con colaboración de la de la NASA ¿bien? bueno entonces por eso sabemos de que están esos cometas y les mostré hace rato la imagen de el ¿es esta? ahí te la vamos a ver la imagen de cómo cuando pasa el mar que atraviesa la cubra del cometa cambia la atmósfera marciana y sí que eso le diría el cometa entonces por eso podemos saber de que están los cometas porque hemos hecho estudios fotoscópicos con ellos bueno ok entonces en Marte en el menos no hay agua líquida 400 grados Celsius no hay agua líquida me acuerdo es porque está muy fría donde está oscuro en la luna también se ha encontrado agua en los polos y la luna es muy parecida a Mercurio no tiene atmósfera es superficie rocosa donde es de día está muy muy caliente donde es de noche está muy muy fría ¿bien? y se ha encontrado también por medio de sondas orbitales se ha encontrado hielo de agua en los polos en el polo sur de la luna en Marte la pregunta es ¿hay agua líquida? la respuesta es no estamos seguros parece que sí los estudios que han estado haciendo las naves que están en órbita de Marte sugieren fuertemente que es probable que haya agua líquida o sea no nos comprendemos a decir ni si ni no hay evidencias que sí podría haber agua líquida porque se ven algunas imágenes de cráteres de la ladera de los cráteres donde en una época del año se ve algo que parece en hielo pasa la sonda en otra época del año y ya no está el hielo y se están las marcas y pasa después y se ve como que hay las marcas están modificadas como si hubiera habido un flujo pero no podremos estar seguros hasta que vaya alguien y vaya y si se está corriendo hay un río su terán algún se nota a lo mejor los mayas siguen el marco ¿por qué? perdón ¿qué? menos 270 grados menos 170 estamos hablando de una temperatura a la cual es como menos un nitrógeno líquido el nitrógeno líquido está menos 130 grados está muy muy frío cuando trabajen con nitrógeno líquido tengan mucho cuidado siempre con igual que estaremos lógica evidente ahora ¿por qué esta imagen dice zona habitable desde Venus hasta Cúpiter incluidos los satélites Europa en la superficie temprano Venus cuando empezó es probable que haya tenido igualitud entonces podría haber arreglada actualmente la superficie ¿bien? y aquí está Titán satélite de Saturno ubicado junto a la Tierra cuando está geográficamente bueno astronómicamente acá ¿por qué? porque en Titán se han encontrado cuerpos líquidos en la superficie de Titán se han encontrado cuerpos líquidos sin atmosfera una lucha bastante densa y en los satélites galileanos de Júpiter hay evidencia de que hay agua líquida y además deberíamos extender todavía más ojalá la vione a esta zona vione satélite de Saturno porque también se ha encontrado evidencia de que hay agua líquida debajo de la corteza helada de Dione porque se ha observado que se forman G y C es en la superficie de Dione en C la 2 ah sí en C la 2 siempre me confundo con las dos en C la 2 y Dione son satélites de Saturno en C la 2 qué bueno te corregiste se nota que si te acuerdas del curso de astrobiología yo no yo no no tengo tiempo bueno entonces finalmente tenemos ojo no decimos que haya vida que es habitable podría haber en otras palabras no tenemos más que para el sistema solar planetas con vida uno uno de ocho planetas si no consideramos a futuro entonces sería uno de ocho de la fracción planetas con vida inteligente a veces lo dudo ya terminamos el examen y no llegamos a esa conclusión de que planetas con vida inteligente a lo mejor no hay habría que ver diferentes tipos de inteligencias bien y no estoy acudiendo a unas cosas son las de dos planetas con civilizaciones pues a lo mejor no soy inteligente pero han desarrollado una civilización o una civilización tal vez bien y el tiempo de vida ya les dije hemos estado dos veces a punto de capucha una fue cuando la crisis de los misiles en la década después de la década de los 60 y otra fue cuando había un actor en la Casa Blanca gobernando Ronald Reagan por eso me da miedo el nuevo candidato republicano si me da miedo está más loco que diga bien entonces para terminar o antes de terminar vamos a escuchar a un crítico un crítico de que critica aquellos que afirman que sobre todo hubo en el pasado este que Aquí hay cinco cosas que son aquí son las que se han creado en los animales. Los animales construidos de las pirámides. Y no solo las pirámides de Giza, pero también los megalithmic estructuras de Stonehenge, Machu Picchu, Easter Island, y otros lugares que tienen algo que requieren de la vida libre de las cosas. ¿Cómo explicar cómo las personas que vivían thousands de años atrás, sin acceso a la advanced rock-moving tecnología, y fueron able a mover so many of those great big fucking rocks Surely it could be that some ancient people were smart enough to devise methods of moving and stacking megaliths methods which modern experiments have shown to be viable, by the way and some other ancient people were powerful enough to compel thousands of yet more ancient people to move and stack megaliths using those methods. No, no, that's too far-fetched. Surely the more reasonable explanation is space people. Aliens wrote the Bible Ancient alien proponents like say Ambassador Malari over there interpret references in the Old Testament to angels and Nephilim as ancient descriptions of alien astronauts and Eric von Danepen, the author of Chariots of the Gods, theorized by which I mean pulled out of his ass that it was actually aliens, not God, who destroyed the cities of Sodom and Gomorrah with nuclear weapons and various other people have cited aliens as the explanation for all kinds of wacky stuff in the Bible Ezekiel's wheel, the star of Bethlehem the Ark of the Covenant the miracles of Jesus but why assume the involvement of aliens to account for those Bible stories when you can assume the involvement of humans? I have no reason to believe that aliens ever visited Earth but I have plenty of reasons to assume that the people who were here already just made most of this shit up if those ancient people were anything like us making shit up is one of the things they were best at the Nazis used alien technology the Nazis were smart see, they knew all about the lost knowledge of the ancients so when they got sent to start conquering the world back in the 1930s they started conducting secret archeological things all over the world looking for some of that lost ancient technology and some of what they found allowed them to recreate the spacecraft used by ancient alien astronauts to visit the Earth thousands of years ago and if World War II had only dragged on a few more months the Nazis would have been able to complete their work and use those spaceships to conquer the world after the war Germany's greatest rocket scientists came to work for the US space program the ultimate result of which was the Apollo project which put Americans on the moon starting in 1969 so you can see ancient aliens are responsible not only for the greatest engineering models of the ancient world but also of the modern world you know I bet it was aliens that taught us how to wipe our own asses and tie our shoes too what do you think aliens drew the Nazca lines yes advanced extraterrestrials drew the Nazca lines because apparently the Nazca themselves weren't smart enough to dig a 6 inch deep trench in the shape of a spider look I don't believe in the lost knowledge of the ancients but I must think more of these ancient people than these ancient aliens were coming through I mean for Christ's sake the greatest civilizations of the ancient world were incapable of building their own pyramids or writing their own myths or making their own earthworks I mean if our ancestors were this inept and unimaginable how the hell did we get here I know I know aliens created humans it's not that I dismiss the possibility of exogenesis it's just that I have no reason to affirmatively believe that that is the explanation for the presence of life on earth and all these various ancient alien theories aren't much helpful as far as that goes one theory pushed by Zikarius Sitchin claims that the ancient Samarians were created by a race of alien gold miners called the Anunnaki now Anunnaki is actually a term in Mesopotamian mythology it refers to a race of gods the Anunnaki according to Sitchin hail from a planet in our solar system called Nibiru and Nibiru is another actual term this time for Mesopotamian astronomy that was misappropriated by Sitchin according to Sitchin Nibiru is a planet with an incredibly long irregular orbit that only brings it close to the sun every 3600 years or so on the other hand there's modern astronomy which says that Nibiru doesn't exist and isn't necessary to explain any of the things that Sitchin claims it explains like the formation of the earth the creation of the asteroid between Mars and Jupiter the evolution of Homo sapiens and a whole slew of religious beliefs and cultural institutions yeah yeah this one's definitely happy the hardest part is only people five catch you next time y un ejemplo más de este tipo de cosas antes de poner la última de esas cosas casi los extraterrestres si las han visto por ahí sí digo los extraterrestres hubo hasta una película no solamente se conformó con hacerle de William Wallace y de una media tuvo de matar ese es Bruce Willis no se dan cuenta serán extraterrestres o serán ociosos con tablas de madera y cuerdas algunos ociosos muy creativos y otros bastante aburridos bueno ahí están haciendo hasta una además ha habido múltiples ejemplos de muchachos que se han demostrado como en el lapso de una noche hacen cosas también no sé si sea parte de un proyecto de investigación de lo que es fundamental no aquí sería difícil aquí probablemente los bien por ejemplo estos de aquí son bastante ociosos ellos parecen como de primaria bien no aquí capaz que les mandan a los granaderos y mejor no planteemos ideas finalmente creo que no más los misterios y son tales del universo son porque 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 como 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 las eternas interrogantes de nombre como ¡Con quién! ¡Con quién! ¡Con quién! ¡Con quién! ¡Con quién! ¡Mueras noches! Bienvenidos a Fronteras de la Cintana. Pese a que la ciencia tradicional y los organismos oficiales no quieren reconocerla, no estamos solos en el universo. Seres de otros planetas nos visitan asiduamente. Pero los intelectuales nos preguntamos, ¿por qué se escuelven? ¿Por qué no se mostran? Hace muy pocos días, muy cerca de aquí, el señor Astruval García, vecino de la zona, tuvo un encuentro cercano del tercer tipo. Vio a los extraterrestres. Esa misma noche, el piloto de un avión comercial divisó la nave de los alienígenas. Hoy vemos la grabación efectuada por la torre de control de tráfico aéreo. Torre de control de tráfico aéreo. Aéreo, ya está fichado el control. Aquí, aquí vuelve la flyer West. Aquí vuelve la flyer West 687 y posición 70 millas al norte. Adelante, flyer West. Control, un objeto no identificado vuelve a nuestro lado. Adelante, no, al lado. Describe el objeto. Adelante. No me dijo al lado. Hablaba con la zapata. Adelante, preciosa. Inicia la detención. Está bastante buena, ya es más usada. Está más usada. Describe el objeto. Redondo, como un disco. Gran objeto que tenga. Debe ser un cóspat. Oye, yo también lo veo en el batal. No, esto es un avión. Esos somos nosotros, control. El objeto se está alejando del avión, prácticamente no se divisa. Voy al procedero. Control. Control, ya no ha parado las luces. Control. La dama no responde. A su pata, parte C. Se vuelve la escuela de la perda. Desde los pilares a nadie. No, 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 se vuelve la zapata. Está bien, ya no lo veo a la dama. Está bien, ¿cuál es su posición? La posición tradicional. Está bien. Por lo menos, pues, la nave de los marcianos tocó tierra y se produjo el encuentro con el señor Astro Valgarcín. Y ahora aquí, en Fronteras de la Ciencia, en primicia exclusiva, por primera vez en la televisión mundial, estamos en condiciones de mostrarles a la droga de la Ciencia. Yo estuve con los marcianos, yo estuve con los marcianos, yo estuve con los marcianos, he visto a los marcianos, he visto a los marcianos. Señor García, me imagino el susto. Sí. Pero después se fueron acostumbrados. Bueno, cálmese y cuéntenos exactamente qué sucedió esa noche. Verán, yo regresaba a mi casa en el coche con mi mujer, cuando de pronto el motor se detuvo. Y tengo entendido que su reloj también se detuvo. También se detuvo. Exactamente cuando venía a los marcianos. No, y eso lo extraño, como un año antes. Bien, ¿y usted qué hizo? Lo tiré. No, no, ¿qué hizo con...? ¿Qué hizo con el animal marciano? Ah, sí, lo pareció así. Entonces lo vi. Estaban así, junto a su lado. Fue maravillosa. Esos se mostraron muy amigables, ¿eh? Y me permitieron tomarles un rollo entero de fotografía. Un rollo entero, ¿no? Si la verdad eso representaba, ¿cómo explica? Le representaba la respuesta. La respuesta que yo había estado esperando tantos años. ¿La respuesta a qué? A los mensajes. A los mensajes cantados que yo les enviara al planeta Marte. ¿Y cómo les enviara esos mensajes? ¡Eh! Como instrumento cósmico y crométrico espacial. ¿Quiere escuchar una de las canciones que les envía a los marcianos? Fantástico. ¡Vengan a visitarnos! ¡No, no, 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 no! ¡Vengan a visitarnos! ¡No, no, 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 no! Te daré bocadilla el corazón entero, pida lo que quieran, excepto dinero. No hablaremos de ciencia, sino de placer, de nuestras apetecías y de la mujer. Son una obra de arte, rubia y morena, no la hace mal que la granita recuerda. Y díganos, señor García, les envío muchas de estas acciones, todas las noches, durante diez años. ¡Pobrecitos! Pero debemos preguntarnos qué opina, por ejemplo, la Iglesia en el tema de los extraterrestres. Tendremos ahora el testimonio del Padre Gervasio, un sacerdote que ha investigado y profundizado personalmente estos temas y que ha tenido la habilidad de concurrir a las fronteras de la ciencia. Padre, gracias por estar aquí. ¡Buenas noches! Quien da la respuesta más certera a este problema es Santícola. Aunque se ha discutido mucho acerca de sus afirmaciones, pero Santícola es muy claro cuando los discípulos le preguntan sobre los blandos voladores, Él responde lo siguiente. Orbis completorum iniquitatis majestatic abundorum est. ¿Y a usted qué le parece, Padre? A mí me parece que está en latín. No, yo me refiero a sus propios estudios. Ah, sí, yo he leído los textos significativos. Isaías 24, 3, Corintios 18, 1 y Efesios 14, 2. ¿Y dónde resultaron? ¡Corintios 4 y Efesios 0! ¿Cómo pone de Isaías? Pero también debemos preguntarnos qué opinan otras religiones. Bien. Tendremos ahora el pensamiento de un sabio, un santo, experto en una milenaria sabiduría oriental. Tengo la noticia de presentarles a gran... ¡Sorri, serri, maravilloso! Maestro, bien, qué suerte le pudo llegar hasta aquí. Que pudo llegar hasta hoy. Bien, ¿qué opina de los extranjistas? Y que le voy a responder. Más que como gurú, como afilitista. Pero, ¿cómo acaso es disciplina? Ah, sí, yo ahora he tenido mis prácticas a otras disciplinas. Los tiempos están muy difíciles. Ahora hago astrología, tarot, adivinación y manejo un taxi. Y también soy medio. Soy un gran medio, uno de los más grandes. Y más que medio, soy un extralar. Bueno, bueno, maestro. Bien, entonces, díganos qué opina el espiritismo sobre los extraterrestres. Y no son extraterrestres. Pero espíritus. Los espíritus son responsables de muchas cosas que no entendemos. Y yo se los voy a demostrar con una experiencia del espiritismo colectivo. Necesito voluntarios. Vamos a convocar un espíritu que puede ser. Conciente un sí. Pónganse de las manos. En el ángel. Y repitan. ¡Espíritu! ¡Espíritu! ¡Espónganse nuestro llanado! ¡Espónganse nuestro llamado! ¡Conocícanse con nosotros! ¡Conocícanse con nosotros! Él se ha comunicado con el espíritu. en este momento no puedo responderle por favor deje su mensaje después de la semana el espíritu tenía la palapita ese gran señor García ha llegado el momento tan esperado otra canción no usted le sacó un rollo entero de fotografías a los marcianos por fin un documento irrepetable ha llegado el gran momento queremos ver las fotos no, pero las fotos se las dejé a ellos se las querían llevar de recuerdo el gran camante usted tiene que darme una foto me quedó cuando estás digo amigos de la ciencia tengo ante mi vista y pronto pasará a mostrarles un documento que ha de cambiar la historia de la ciencia espacial yo obtení un ser verdusco arrugado con el rostro cubierto de escamas, penas y verrugas de aire siniestro, amenazante, casi diría repugnante tiene entre sus extremidades superiores un extraño cilindro metálico no, el perro es mi señor quiero decirte quiero decirte me dice me dice ahhh que es mal moja ¡Jejejeje! ¡Ciela! ¡Ciela! Y ahora, finalizando las fronteras de la ciencia, el último invitado de la noche, un pensador, un poeta, un filósofo. Tengo el gusto de presentarles al gran ¡Manuel Darío! ¡La, la, la! ¡Ya, la, la, la! ¡Ya, la, la, la! ¡Ya, la, la, la! ¡Cómo te va! ¡Manuel Darío! ¡Manuel Darío! ¡Tú de todo haces una canción! ¡Muchas gracias! ¡Así te salen! ¡Muchas gracias! Bien, te haré la misma pregunta que a todos los invitados. ¿Qué opinas de los extraterrestres? Que son mentiras, que son embustes, que son... realmente se usan para engañar a la gente y aprovecharse de su inocencia, ¿no? Incluso hay algunos programas de televisión con algunos constructores que son impresentables realmente, repugnantes, que engatuzan a la gente vendiendo... ¿Por qué no nos cantas una de tus hermosas canciones? ¡Muchas gracias! ¡Qué comerciante escondido! ье... Teigares que entender En cuanto estés distraído, algo te querrá vener El comerciante escondido, te tienes que defender En cuanto estés distraído, algo te querrá vener Al descubrir la mentira, si miedo se aprendará Y demostrando tú irás proclama... ¡Lalala! Los comerciantes se venden, no hay dinero, se postran, pero ¿por qué se descuenden? ¿por qué no se postran? Los comerciantes conmigo no tienen que descansar, que cuando es el cristalismo, algo que querrá vencer. Hay un montón de pasantes y más comprensadores, hay curanderos y nantes que incluso hay cantautores. Hay un montón de pasantes y más comprensadores, no hay un montón de pasantes y más comprensadores. Los comerciantes conmigo no tienen que descansar, que cuando es el cristalismo, algo que querrá vencer. Los comerciantes conmigo no tienen que descansar, que cuando es el cristalismo, algo que querrá vencer. Los comerciantes conmigo no tienen que descansar, que cuando es el cristalismo, algo que quiera vencer. Los comerciantes conmigo no tienen que descansar, que cuando es el cristalismo, algo que querrá vencer. Bueno, creo que está en la intervención de todos. Porque en realidad acude a lo que hemos estado hablando desde el principio del curso. De ahí que la parte más importante es la de partir de las descripciones que hemos hecho, al menos parciales, de parásis. Y que finalmente lo que debe contestar a la pregunta de si hay esto. En este caso hay una ecuación que propone cosas que se pueden medir, que se pueden modificar, y en eso estamos. En eso estamos, bueno, me creo que como humanos nos dan las misiones espaciales correspondientes. Y acudiendo a la base de un colega de 3, podemos concluir hoy con esto. Afirmaciones extraordinarias. Y no solo en cuanto a si hay vida extraterrestre, sino en cuanto a lo que hemos discutido antes y lo que estaremos discutiendo más adelante. Todas ellas. Ojo, con muy buena recomendación, no es dogma de fe. Ni principio de la autoridad, sino que la evidencia es la que nos dirá si algo es probablemente cierto o muy poco probablemente cierto. Y después, otra cosa que vamos a ver más adelante es que no podemos afirmar negativos. Entonces, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y esas evidencias tienen que ser las que dicten la respuesta final. Por lo tanto, es muy difícil presentar evidencias de algo que no hay. Si no lo hay, no hay evidencia. La evidencia debe ir a favor de apoyar la existencia de algo. Por lo tanto, es imposible en ciencia hacerlo sobre negaciones. Estaríamos cayendo en la falacia de negación. Lo cual nos recupera una vez más lo que hemos estado revisando y poniendo en práctica desde el inicio del curso. Y que estamos a la mitad, prácticamente, de este camino de observar el mundo de manera más crítica. Para lo cual, veremos en la próxima sesión, estaremos hablando de... Hoy salimos de la Tierra hacia el espacio. Y la próxima semana, el martes 14, estaremos, les confirmo, regresando a la Tierra. ¿Por qué? El tema es vida cotidiana y pensamiento crítico. Un poco alrededor, o en el contexto de la primera evaluación, en la cual algo no es cotidiano, que bueno, por sí se gasta una cantidad bastante grande en eso, imagínense que fueran todos los días, no. Pero sí es una práctica recurrente en sociedades como la mexicana, que se asume como una democracia, en que se presenten candidatos y hablen, propongan, presenten un discurso y esa fuese evaluación. ¿Cómo es ese discurso desde un punto de vista de pensamiento crítico? Ahora, iremos a tratar de orientarlo hacia cosas de todos los días. Por lo cual, la recomendación es, desde que salgamos el día de hoy del aula, seamos más críticos con lo que vemos. Ojo, no abran la boca, se pueden tener problemas. Observemos el mundo de manera más crítica. Todo lo que está a nuestro alrededor, lo que hacemos nosotros y lo que hace la gente que está alrededor nuestro. Y qué tanto sea realmente, en la vida diaria, actuamos o no de manera críticamente inconsciente. Que creo que al final de cuentas, será lo que sea más positivo para nosotros como individuos, en nuestra sociedad, y que además podremos llevar a la vida profesional como biólogos, biólogos documentales y a lo que estén estudiando. Por hoy, terminamos. Nada falta que me entreguen o que me informen cómo están sus evaluaciones. Por hoy, nos vemos el próximo martes.